Tornado ¡Pobre auto! Tornado Claudia cuando se pone nerviosa no se queda calla y empieza a hablar Estoy diciendo que cuando te pones nerviosa te pones a hablar Y como suena la alarma Alarma de tormentas Mira No se puede salir a la calle Mira como cae el granizo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!